El Alamá nos juntó con sólo un beso de testigo Cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo Adelante ¿Se puede? Ay, vaya, hasta que te acuerdas de mí Te estaba esperando ¿Vas a salir? Sí, agárreme aquí, por favor Pero bien, porque se puede rugar Ay... Es que... Pues fíjate que tengo un compromiso para ir a cenar con Franco Santoro Y por cierto Me pidió que no lo comentara con nadie No, 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 no No te empieces a imaginar cosas que no son Parece que... Es algo urgente relacionado con los negocios, Santiago Ah, y para algo urgente relacionado con los negocios Vacías todo tu closet Mira, Santiago Si me esmero en mi arreglo es porque no quiero parecer una viuda A la que todo el mundo le tiene lástima porque el marido la abandonó No Lo siento, Fer Yo... Yo solo estaba bromeando Eso no me importa No te perdono Ay, no es cierto No es cierto No es cierto ¿Y Aurora? Fer Estoy... Vengo a pedirte ayuda Estas son las cosas de la doñita Soledad ¿Y esto es todo? Pues faltaron las cajas con la ropa de ella y su máquina de coser Pero eso también lo quiere No, no, por ahora Karinia, sería mucho molesto y me regalas un cafecito de olla de esos que haces rico Hasta dos, don Gringuito Gracias ¿Y me lo podrías llevar al estudio? Sí, claro, claro Vamos Don Santorito, ¿quiere un cafecito? Ah, pues no le traigo nada Todo cambió Y es que ha seguido otro Cambido por el alma que recuerdes Te juraste no perderme Aurora estaba bastante afectada y salió a caminar ¿Pero de plano no tiene ningún familiar? No, no Toda su familia se reduce a una bruja Que es la peor de todas las brujas de los cuentos de hadas Pero en realidad no tiene a nadie más Lo amo, virgencita Amo a Santiago con todo mi corazón Precisamente por eso no quiero que él vaya a tener problemas con su familia Por culpa de todas mis mentiras Oye, ¿qué? ¿Mi papá se le hizo muchas preguntas? No, más bien fue Bárbara ¿Cómo? Nunca la había visto tan interesada en nadie que no fuera ella misma Bueno, tampoco se es tan extremista Seguramente a Bárbara le cae bien ella Además es que Aurora es tan dulce ¿No? Creer que nuestra madrastra de repente se volvió un ser sensible y generoso Es todo un acontecimiento Estoy seguro que con ese interrogatorio Bárbara tiene un objetivo muy claro ¿Cuál es ese objetivo? Que nuestra adorada madrastra Quiere buscar un elemento Para fastidiar mi boda con Aurora ¿Cuál es ese objetivo? ¿Qué? ¡Viva! 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 Perdóname, perdóname, perdóname Por haber engañado a la señora Bárbara Y a don Gonzalo Me porté como la peor de las embusteras Mira, Santi, yo entiendo Que nunca has simpatizado del todo con Bárbara ¿Simpatizado del todo? Fer, eres demasiado sutil Yo a esa mujer no la soporto ¿Y sabes por qué digo que quiere entrometerse con lo de mi boda y Aurora? No, no tengo la menor idea Simplemente porque odia ver a la gente feliz Punto Eres súper exagerado, Santiago Fer, Bárbara no quiere ver a nadie feliz ¿Qué haces aquí, Dominga? Buscándote, santurrona Cuando me dijeron que habías venido al pueblo Sabía que te iba a encontrar en tus residuos ¡Ay, suéltame! No, mi hijita ¿Tú te regresas conmigo para la casa? ¿Cómo que me llamo Dominga Ojeda? Yo no me voy a conocer Que le quede bien claro ¡Cállate! ¿Tú qué te crees? ¿Que soy tu taruga o qué? ¡Que me sueltes! Para nada Ni creas que te voy a dejar viviendo En la casa de los Elizalde Dándote la gran vida Mientras yo me muero en la virichilla ¡Ay! ¿Qué quiere para que me deje en paz? Dígame La bronca Es que no me interesa dejarte en paz Si así fuera Te aseguro que no te hubiera aguantado la chingadera Y los berrinchitos que hiciste desde que naciste Señora Fernanda, le traje su té Ah, muchas gracias Eh, joven Es que Le quería comentar que hace rato vino a preguntar por usted una señora Y también por la señorita Aurora ¿Por mí y por Aurora? ¿Quién? Pues no sé No me dijo su nombre Si regresa esa mujer me avisa inmediatamente Sí, joven Con permiso, pásale Bueno, ¿tú qué crees que pasó? Si es la mujer que me estoy imaginando ¿Verdad? Aurora y yo vamos a estar en serios problemas ¿Por qué? ¿Quién es? Dominga La bruja La mujer que con golpes y maltratos la ha criado Esa mujer Odia a Aurora Ay, entonces, ¿qué es lo que quieres? Ay, ya que estás tan preguntona Te voy a contestar Yo no gasté tantísimos años Dándote techo y comida ¿Para qué hora me salgas con que te vas a rejuntar Con el huerejo Elizalde? Por eso tú te quedas conmigo Hasta cualquiera de las doce petatíe Pues yo tengo otros planes, Dominga Me voy a casar con Santiago Así que mejor usted váyase por donde vino Bien bruta que eres, mondrigues cuincla ¿Qué le vas a decir a la familia Elizalde A la del tal Santiago Cuando se entere que eres una zarra pastrosa Que ni siquiera sabe quiénes son sus padres Ojalá es conmigo O voy a esa casa y le suelto toditita La verdad de lo que eres ¿Eh? Nada de lo que dijo Aurora concuerda con mis suposiciones El nombre de su madre es Esperanza Y además asegura que está muerta Sin embargo Me queda la duda de ¿Cómo llegó mi pañuelo a sus manos? Tengo que descubrirlo ¿Qué ha pasado? Pues nada, don Artemio A Jairo Roca lo pusimos sobre aviso Y como dijo usted Le dimos como límite doce horas Para que nos conteste Pero todavía no se ha aparecido Sigan con lo acordado Después de eso Ubiquen a una muchacha que trabaja para Santoro Se llama Gardenia ¿Y qué quiere que le hagamos, don Artemio? Por ahora, nada Solamente eso Ubiquenla Como usted diga ¿Qué dijo el jefe? Que en cuanto terminemos con Jairo Roca Localicemos a una chamaca Una targa ardenia que trabaja para Franco Santoro ¿Y a esa también hay que ponerla a cantar? No se sabe Por el momento la orden es ubicarla Tengo que tenerlas bien guardadas Es que nadie puede entenarse De que yo me cacomislé las cartas Que Fernanda Lizalde le mandaba A mi Eduardo No encontré una sola carta de Fernanda Y todas estas son las que yo le escribí a ella Y también a mi mamá Mejor amigo Mejor Lo justo Yo no soy Franco Santoro Sino Eduardo Juárez Y por cierto Todo fue un torpe engaño de mi parte Partner La máquina que echaste a andar Ya no se puede detener Si lo hicieras Te atropella a ti Y a la gente que te queremos Ya no puedes resucitar Eduardo Juárez Eso ya lo sé, Steve Bueno Fernanda jamás me lo podría perdonar Han sido tantas lágrimas Las que le he hecho derramar Exactamente Exactamente Quiero que te hagas a la idea De que Eduardo ha muerto Y con él Se murió su historia de amor Con Fernanda y Lizalde Eso ya no se puede resucitar Porque pasaría lo mismo Como si tú quisieras resucitar Un cadáver Ya ¿Qué? Que ya no seas cruel, Steve Ya no sé que es verdad ¿Pero que no te das cuenta Que duele oírlo? Sí ¡Duele! Sí sé que duele oírlo ¿Tú crees que yo siento placer? ¿Tú crees que yo siento placer En decírtelo? No Ninguno Pero entonces yo me convierto En un criminal Si no recuerdo Recuerdo yo estas cosas ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que la adoro La amo, Steve Oh, Dios Dios, ¿qué voy a hacer? Aquel Aquel cariño infantil Que sentí por ella Ajá Se convirtió en un gran amor Que late con fuerza En el corazón de un hombre Te entiendo mejor De lo que te imaginas Claro Te entiendo Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Estoy perdido? ¿Ahora qué hago? ¿Me pongo a esperar la muerte Desde ahora? Sabiendo que encontré Al verdadero amor Lo tenía ¿Y ahora ya no lo tengo? Es que comprende Yo no he dicho eso Lo que trato de decir Es que Eduardo Juárez Está muerto Ya Pero no olvides Que Franco Santoro Acaba de nacer Pero En el supuesto caso De que Fernanda Se enamorara de él Ajá Él es una mentira Eso no sucedería Si tú comienzas a creer Que en realidad Eres Franco Santoro Hoy encontró Cambio Y es que He seguido Otro Camino Pero Mi vida Se Quedó Toda En tus labios Y toda Contigo Te pido Con el alma Que recuerdes Te juraste No perderme Prometimos Que no acabaré Jamás Que mañana Es Para siempre